Desde 2009 en nuestro país, cada 31 de marzo se conmemora el Día de las Regiones, una efeméride poco conocida y que, desde la perspectiva de una zona extrema como Tarapacá, de jornada de celebración tiene poco y nada. Para el diputado PC Hugo Gutiérrez, este día no representa nada que se pueda celebrar, sino que es solo un saludo a la bandera, en medio de un país profundamente centralista. Mientras no tengamos la posibilidad de elegir a las autoridades regionales, es decir, elección popular de los gobernadores regionales o intendentes, mientras los consejos regionales no sean verdaderos parlamentos regionales, creo que no tenemos nada que celebrar. No hay nada que celebrar porque en las regiones se sigue acatando lo que resuelve Santiago. Tenemos intendentes designados por la autoridad central y, en buena cuenta, lo que está aconteciendo es que las regiones son verdaderas colonias de Santiago y que nos designa a un virrey. Este virrey se llama intendente y es el que gerencia la región a nombre del presidente de la República. Junto con afirmar que el modelo de intendentes designados desde Santiago está agotado, el parlamentario PC acusa al Senado de trabar las elecciones populares de gobernador regional. Yo, de una vez por todas, acuso a los senadores de la República de Chile, que son los que están impidiendo que haya elecciones populares de intendentes o gobernadores regionales. Creo que ellos son los que quieren seguir gobernando las regiones y que sean ellos a quienes se les atribuyan las facultades de instalar a un intendente y a todos los secuaces que, en definitiva, se han transformado en verdaderos delincuentes que administran una región. Elegir intendentes mediante votación popular y tener consejeros regionales con atribuciones para trabajar por el desarrollo de cada una de las regiones no bastaría, ya que éstas necesitan de los recursos económicos que ellas mismas generan para llevar adelante sus políticas y obras de desarrollo. En Tarapacá, según el diputado, se da el caso de que los dineros que hoy Sofre genera en su gran mayoría terminan en arcas fiscales cuando deberían quedar en la región. Por su parte, la intendenta Claudia Rojas lamentó el retraso del proyecto de ley de elección popular de intendentes y coincide en que las regiones requieren de mayor autonomía, especialmente en materia presupuestaria. Nos hace falta poder tomar decisiones acá, poder tomar decisiones en cuanto al presupuesto que vamos, por ejemplo, a emplear en distintos proyectos y no tener que ir y estar sujetos a las decisiones muchas veces centralizadas en Santiago para necesidades que a veces a nivel central no son entendidas o no son entendidas con la intensidad, digamos, que nosotros acá la sufrimos. En materia de salud, en materia de vivienda, en un montón de materias donde podríamos quizá avanzar más rápidamente. En nuestra región de Tarapacá, por las condiciones naturales de geografía que tiene, donde tiene la población concentrada en dos grandes urbes poblacionales como son Iquique y Hospicio, vemos que aún falta mucho que desarrollar. En nuestras comunidades rurales, lamentablemente por la escasa población, muy pocos proyectos se pueden ejecutar por cuanto no tienen la responsabilidad social que se necesita para realizar inversión pública en esas comunas. La falta de profesionales en las comunas rurales, creo que aquí hace falta un gobernador sin lugar a dudas electo democráticamente, por supuesto con un buen nivel de atribuciones y con el financiamiento adecuado para que no sea solamente una manifestación de intenciones, sino que haya una descentralización real. Con este panorama que vive en Tarapacá y el resto de las regiones de Chile, se confirma que falta mucho camino para que la descentralización sea una realidad y este Día de las Regiones sea un auténtico motivo de celebración para todo el país.